Vamos a ver la histología del tejido nervioso. Voy a comenzar por las neuronas. Hay que decir que al principio del estudio del tejido nervioso resultó muy difícil de estudiar porque cuando empezó a estudiarse desde el punto de vista más moderno, digamos en el Renacimiento, en optopsias de cadáveres, pues resultó muy difícil estudiar el tejido nervioso. Ya que tenía un aspecto como de una grasa sucia que se quedaba pegado a los cuchillos cuando lo cortabas y la verdad es que casi lo único que se distinguía bien es que había dos zonas claramente diferenciadas. Unas zonas que brillaban cuando les daba la luz y unas zonas que no brillaban. Esas zonas que brillaban, sabemos que es gracias a la mielina, tienen un brillo como nacarado, como de perla. Se les llamó sustancia blanca, mientras que por contraste a aquellas zonas que brillaban menos, se denominaron sustancia gris, términos que se siguen utilizando hoy en día, aunque son más de anatomía que realmente de histología. ¿Qué hizo falta después? Pues se hicieron falta preparaciones histológicas cuando se desarrolló el microscopio que permitieran distinguir qué eran células nerviosas, qué eran neuronas y qué no eran neuronas. Para de esa manera poder ver en aquella grasa dónde estaban las distintas agrupaciones de neuronas, qué aspecto tenían y poder diferenciar partes en el tejido nervioso con la idea de entenderlo. Una de las tinciones más exitosas que se desarrolló en el siglo XIX y que se sigue utilizando mucho hoy en día para poder visualizar las neuronas, al menos la parte del citoplasma de la neurona y de su núcleo, que es lo que comúnmente se llama soma. Visualizar las dendritas y los axones es posible con otras técnicas, pero en este caso añadiría más confusión que otra cosa. Es la denominada tinción de Nissel. Esto que tenemos aquí es un pedazo de telencéfalo de gato, una rodaja de 15 micros teñido con la tinción de Nissel. La tinción de Nissel, su filosofía es teñir, al menos vista desde el punto moderno, teñir aquellas zonas donde abunda el ARN. Aquellas zonas donde abunde ARN normalmente van a ser neuronas, aquellas zonas donde no abunde no van a ser neuronas. Ahora veremos a más aumentos. Esto es una preparación ni siquiera vista con el microscopio, esto es una fotografía hecha con una cámara, porque este corte es relativamente grande, tendrá unos 3 centímetros de ancho o algo de ese orden. Lo que vemos aquí es las circunvoluciones de la corteza cerebral, este zarcillo que se forma aquí es el cuerno de amón, esta V es la fascia dentada o giro dentado, esta zona de aquí es el estriado. Bien, si nos fijamos podemos ver unas zonas más oscuras, unas zonas más claras. Estas manchas más oscuras corresponden realmente a lo que sería la sustancia blanca, estas zonas más claras corresponden a la sustancia gris. Ya veremos curiosamente a más aumentos que donde están las células bien marcadas es en la sustancia gris. Si vemos un detalle de la corteza a más aumentos, como 4x, el objetivo de 4x del microscopio, podemos ver que en la corteza aparecen una serie de células ya distinguibles a 4x, porque son muy grandes, que están organizadas formando una serie de capas que recorren las circunvoluciones. Vemos claramente a la capa 1 con muchas menos células. Nos cuesta más distinguir dentro de este montón de células la capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 o 6. Si podemos distinguir con algo más de facilidad el cuerpo galloso, que sería ya la sustancia blanca. Es, en cambio, más fácil distinguir las columnas. Fijaros que hay como tiras de células, al equivalente a 10 aumentos, lo podemos ver incluso mejor, las células están ordenadas en vertical. Esas columnas, que siempre van en perpendicular a la superficie cerebral, siguiendo las circunvoluciones, pues, serían un poco la unidad de procesado básica de la corteza cerebral. Bueno, a estos aumentos vemos células muy grandes. Os parecerá que son igual que todas las que hemos visto en otros vídeos. Realmente, si veis esos puntitos oscuros, eso correspondería más o menos a células no neuronales, que tienen el tamaño aproximado de las que hemos visto en otros temas. En realidad, las neuronas son muy, muy grandes, son células casi gigantescas. En unas zonas, pues, vemos que apenas hay neuronas, hay células pequeñas, en otras zonas abundan más, así es como se distinguen las capas. Puede parecer difícil de apreciar, pero gracias a esto se ha parcelado la corteza cerebral humana en unas 100 capas o algo más, y a cada una se les ha atribuido determinadas funciones. Luego sí es posible distinguirlo, aunque no hay que practicar mucho para verlo. Podemos ver, además, que hay vasos sanguíneos. Normalmente, los vasos sanguíneos no se cuentan con el tejido nervioso, ya que no se consideran parte de él. El tejido nervioso es un tejido de origen epitelial que sigue conservando características epiteliales, ¿por qué no decirlo? Es un epitelio en el fondo, y las neuronas jamás entran en contacto con un vaso sanguíneo. Ya veremos luego cómo se aislan los pasos sanguíneos de las neuronas. Ampliamos, he cambiado la orientación del corte en 90 grados, en ortogonal, y podemos ahora ver fácilmente qué es una neurona y qué no es una neurona. Aquellas células con el citoplasma teñido, como esta de aquí, como esta de aquí, como esta, como esta, como esta, como muchas de las que vemos aquí, sobre todo de las grandes, van a ser neuronas. Aquellas células donde solo se piña el núcleo, como esta, fijaros que son muy distintos, pero aquí no veo el citoplasma marcado, solo veo el núcleo y un poco el nucleolo, ahí solo veo el núcleo de una célula pequeña. Estas células no son neuronales, son células gliales, en este caso, o en este caso que están alrededor de este agujero, el agujero sería un vaso sanguíneo, estas serían las células del endotelio, los núcleos del endotelio. La gracia de la atención de Niesel está en eso. Aquellas células que tengan muchos ribosomas van a tener su citoplasma marcado. Obviamente eso no se sabía cuando se diseñó la atención, no existía todavía el concepto de ARN ni de ribosomas, pero hoy día podemos ver que se relaciona precisamente con esto. He elegido la corteza porque parece que es la zona más importante, de alguna manera, de la que más orgullosos estamos los humanos por su gran desarrollo, ya a la que atribuimos buena parte de nuestras funciones intelectuales. En realidad, como sólo vamos a hablar de histología, podríamos verlo en cualquier sitio, pero he elegido la corteza de algunas otras áreas, de menor medida, para seguir un poco la historia o el estudio de las neuronas. Fijaros, si vemos a unos equivalentes de unos 40 aumentos, las neuronas podemos distinguir claramente los núcleos, muy claros, muy vacíos, casi toda su cromatina va a ser eucromatina, por eso se ve poco, el núcleo, en cambio, está muy patente, se ve muy bien, es muy grande, casi del tamaño de una célula pequeña, y el citoplasma lleno de una sustancia, que son los grumos de nísel. Esos grumos de nísel rodean la zona del núcleo, alrededor en el citoplasma, y se proyectan un poco hacia afuera, marcando ligeramente las dendritas, pero no llegan a verse nada de lo que realmente hay. Estas zonas que quedan fuera serían el neuropilo, los axones y las dendritas de las neuronas, no los distinguimos bien, porque hay hipocorribosomas y se tiñen poco, con cada tinción solo se ve, obviamente, aquello que teñimos. Aquí tenemos el equivalente a una de estas células, a 100 aumentos, he elegido esta célula, porque son las células principales de la corteza, denominadas células piramidales, porque si os fijáis, la zona del soma tiene una forma como de triángulo, como de pirámide. Podemos ver aquí muy bien las características, núcleo redondo, sin apenas enterocromatina, nucleolo muy muy grande, a veces hay varios nucleolos, no es nada raro, grumos de retículo endoplasmático rugoso, es decir, grumos de nísel por todo el citoplasma, vemos salir numerosas dendritas, fijaros como los grumos se diluyen en ellas y cada vez aparecen más y más tenues. Esto sería una imagen correspondiente, una célula similar a microscopía electrónica, el núcleo, grande, muy claro, no hay grumos de enterocromatina, nucleolo, citoplasma muy abundante con muchos orgánulos, muchas de estas zonas son los grumos de nísel que podemos ver aquí. Fijaros como esas zonas que vemos aquí grises, las vemos, la neurona es muy grande y los orgánulos aparecen muy pequeños, ya que los orgánulos tienen más o menos el mismo tamaño en todas las células, cuando las células son grandes los orgánulos son pequeños. Fijaros como cuando nos vamos hacia la dendrita principal, esta que sale hacia arriba, que podemos ver aquí, cada vez hay menos y por eso se tiñe menos. Las dendritas basales pasan un poco por el estilo. Es muy interesante, fijaros en el perfil suave que presenta la membrana plasmática, pero alrededor no hay vacío, sino que hay pequeñas esferas de muchos tipos que representan axones y dendritas de otras neuronas que pueden ser de esta misma, de esta que está al lado, de otra que esté a unas pocas micras o a unos centímetros o en el otro lado del cerebro. La cuestión es que solo en una foto como esta hay posiblemente fragmentos de bastantes cientos o quizás unos pocos miles de distintas neuronas sin dejar huecos. Eso tiene que ver con que es un tejido tipo epitelial y esto es lo que hace tan difícil estudiar el tejido nervioso. ¿De dónde viene esta dendrita? Pues probablemente de alguna neuronas cercana a esta, pero ¿de dónde viene este botón? ¿Quién sabe? Quizás de muy, muy lejos. Otras zonas del cerebro. Esto es aquí córtex, formación hipocámpica, presentan una disposición de neuronas distintas. Fijaros, esto es el cuerno de amón, una capa de células piramidales grandes, o el giro dentado, una capa de células muy pequeñitas, neuronas granulares, muy amontonadas. En cada lugar podemos distinguir una distribución diferente de tipos, tamaños y compactaciones y gracias a eso podemos distinguir las diferentes partes del tejido nervioso. Estas preparaciones hoy en día o este tipo de tensión se utilizan sobre todo para localizar la zona donde estéis trabajando o donde estéis investigando, pero se siguen utilizando de modo rutinario de continuo. Esta zona, por cierto, es la que tiene que ver con el almacenamiento de la memoria. Aunque la memoria se almacene en la corteza, sin esta zona no sería posible realizar ese almacenamiento y otras funciones como la navegación espacial. Es una zona también muy importante en epilepsia y fenómenos de este estilo. Fijaros, es un detalle aumentado de la fascia dentada. Estas células pequeñas son neuronas. ¿Por qué? Porque el citoplasma está marcado. ¿Estas células gigantescas son neuronas? Sí. Son las células musgosas. Fijaros como probablemente esta de aquí también. Fijaros como el citoplasma aparece marcado de color oscuro. Núcleo grande, claro, núcleo lo viene evidente. ¿Y estas células de aquí? No. El núcleo se ve muy bien. De hecho, es una célula bastante grande, pero no tiene el citoplasma marcado. Luego es una célula de glía. O esta de aquí es una célula distinta de esta, pero es una célula de glía. Esta sería un astrocito, esta sería el ónico de astrocito que en un siguiente vídeo las explico mejor. Si me voy a la sustancia blanca, al cuerpo calloso, podemos ver que en la sustancia blanca aparecen mucho estas células pequeñas, oscuras, algunas de las núcleos claros sin citoplasma marcado, pero no hay neuronas. En la sustancia blanca, por lo tanto, la parte de las fibras que conectan unos lugares del cerebro con otros, no hay neuronas. Lo que hay son axones, de estas neuronas de arriba y las células que los acompañan. Estas forman las vainas de mielina y estas otras pues realizan, digamos, funciones de mantenimiento. Esto es el borde donde el cerebro contacta con el ventrículo. Sabéis que el cerebro en su interior tiene unas cavidades rellenas de líquido, cerebro espinal que se denomina ventrículo. Esas células no son neuronas, son un tipo de célula de glía, no son estrocitos, pero casi podríamos considerarlas a efectos de lo que estamos o al nivel que estamos tratándolo aquí. Fijaros como se ve muy bien el núcleo, muy bien delimitado, pero no se ve marcado el citoplasma. Por cierto, estos puntitos que veis por debajo no son un error, no son un artefacto, son los cilios que salen de estas células y su movimiento es el que mueve el líquido cérebro espinal dentro de los ventrículos cerebrales. Los vasos sanguíneos, como os he contado antes, no se cuentan como parte del tejido nervioso, aunque son muy importantes por otras funciones. Bueno, eso en cuanto a la tinción de Nissel, otra tinción que he elegido para mostrar hoy es una tinción que se denomina Kluiver-Berrera. El Kluiver-Berrera es una tinción hecha para identificar aquellas partes donde hay más mielina, donde hay más axones, en cierto modo, para ver la sustancia blanca. Un buen mapa del cerebro no solo se hace viendo dónde están las neuronas sino viendo dónde están las fibras. Prácticamente son los dos elementos principales. Esta tinción no es tan utilizada como la de Nissel ni mucho menos ni tan vistosa, pero fijaros si lo comparamos con el corte anterior de Nissel al mismo nivel como podemos ver zonas más azules. Es un talato de cobre el que se deposita sobre la mielina. Esto nos representaría zonas con mucha mucha mielina mientras que he elegido una tinción de contraste tipo Nissel pero con rojo neutro para que se vean los núcleos neuronales de rojo. Fijaros cómo en la sustancia gris es donde están los somas mientras que no están en la sustancia blanca. Bueno, esto es de una zona que se denomina estriado. El nombre viene precisamente de cómo se dispone la mielina. Veis cómo está como con estrías parches donde hay mucha mielina y luego alrededor neuronas y por supuesto axones dispersos que vienen de ellas pero en los sitios de la sustancia blanca en esos manojos no hay neuronas solo hay axones y células gliares. Esto es un detalle de la corteza de las columnas corticales de las neuronas podemos ver como descienden digo descienden porque es realmente lo que hacen pero no sabemos si van para arriba o para abajo los axones que salen de esas neuronas que se van a recoger al cuerpo calloso para conectar con otras partes del cerebro. En la sustancia blanca pues podemos ver en el cuerpo calloso como todos esos axones se compactan y lo que no aparecen ahora son neuronas. Solo vemos glia y cosas teñidas de color azul que representan los axones milinizados. Bien con estas dos tinciones que hemos visto hasta ahora podríamos hacer mapas de donde está la mielina y donde están los núcleos cerebrales pero un estudio mayor del tejido nervioso llevaba a tratar de identificar distintos tipos de neuronas con distintas funciones para entender el sistema nervioso. La primera pista o la primera tinción que surgió y que ha dado mucha información y que se sigue utilizando hoy en día en numerosos artículos es una tinción que permite ver la forma completa de las neuronas. Se denomina la tinción de Golgi es muy famosa esta tinción se hace en cortes relativamente gruesos para que se pueda observar bien la morfología neuronal y aquí tenemos dibujos de distintos tipos neuronales que han sido identificados con esta tinción. La que estábamos viendo hasta ahora es esta esto es una neurona piramidal de corteza esta neurona hasta ahora con el nissel sólo estábamos viendo este triangulito ahora con el Golgi realmente vemos que de él salen muchas ramas con aspecto pinchudo que son las dendritas y una sola rama rara que se ramifica de un modo distinto y que no parece adelgazar según se va moviendo si la tenemos que dibujar entera pues se saldría de la pantalla y se saldría de varios cientos de pantallas que es el axón esto en cambio es una neurona de Purkin-G del cerebelo fijaros que el aspecto es totalmente diferente tenemos neuronas ganglionares aquí tenemos una neurona sensorial bipolar como veis hay muchos tipos de morfologías distintos y la idea es distintas morfologías corresponderán a distintas neuronas con diferentes funciones y de esa manera iré viendo qué tipos de neuronas hay en el tejido nervioso y podré entenderlo o al menos intentarlo esto es un ejemplo de una tinción de Golgi de corteza cerebral en este caso de ratón sigo persiguiendo el mismo tipo de célula para que nos hagamos una idea aquí vemos una célula piramidal como las que estábamos viendo antes con el nísel solo que con el Golgi vemos como sale una dendrita hacia arriba llegaría hasta arriba del todo no la vemos llegar porque se corta hay que rebanar el tejido vemos dendritas laterales dendritas vasolaterales en fin aquí vemos otros tipos neuronales realmente este es un corte gordo para que salga bien la morfología neuronal quizás de 200 o 300 micras de grosor solo hay una neurona principal aquí no probablemente haya unos pocos miles lo bueno de la tinción de Golgi es que las que se tiñen se tiñen enteras pero solo se tiñen unas pocas los cuales nos permiten distinguir las cosas porque si todo se hubiese teñido esto sería una masa negra como la zona que tenemos aquí arriba y no podríamos distinguir nada con este tipo de tinciones avanzó muchísimo el estudio del cerebro yo voy a centrarme solo en diferenciar lo que son neuronas principales y neuronas no principales merece hacer aquí un inciso sobre qué es una neurona principal y qué es una neurona no principal hay muchas maneras de entender este concepto cuando se estudia el tejido nervioso el modo más escéptico sería decir que bueno hay tres tipos de neuronas sensoriales que reciben información motoras que son las que hacen el efecto de lo que decide el tejido nervioso e interneuronas que son aquellas que conectan unos tipos con los otros es decir las sensoriales con las motores según ese concepto todo el tejido nervioso básicamente todo serían interneuronas ese concepto se utiliza en los libros pero no es muy útil normalmente en el laboratorio cuando uno habla de histología se puede considerar también una neurona principal una neurona que envía el axón fuera del sitio donde ella está es decir que conecta unas partes del cerebro con otras mientras que una interneurona sería una neurona que envía su axón localmente no se alejaría mucho su axón de la zona donde está es decir haría comunicaciones internas de la zona del cerebro donde está ese concepto también se utiliza bastante pero en mi campo al menos no es el más utilizado yo creo que hoy día el concepto que más se utiliza es considerar que una neurona principal es una neurona excitadora que cuando inerva otra neurona provoca en ella una reacción la excita mientras que una neurona no principal o interneurona es una neurona inhibidora que cuando contacta con otra célula no le incita sino que la reprime la bloquea el hecho es que existen neuronas que excitan y el hecho es que existen neuronas que inhiben y quizás es el concepto que sea fisiológico y no se vea realmente en las preparaciones el que más utiliza como sé yo que esta es una neurona inhibidora y esta es una neurona excitadora porque ha habido estudios electrofisiológicos y de otros tipos que lo demuestran no simplemente obviamente por la morfología bueno esta es la neurona principal de corteza que es con la que estábamos y voy a seguir con ella luego hablaré un poco de las interneuronas una cosa sorprendente es que las neuronas principales son todas muy muy similares todas llegan hasta la superficie todas tienen una dendrita pical dendritas vasolaterales las dendritas tienen pequeñas protuberancias que se llaman espinas todas sale el axón por la parte basal o al menos la inmensa mayoría esto sería la salida del axón luego os cuento por qué no se sigue viendo después si la neurona se encuentra más abajo como tiene que llegar hasta arriba será más grande si se encuentra más arriba será más pequeña pero todas tienen un plan común es verdad que las neuronas excitadoras las neuronas principales de la corteza aunque son la inmensa mayoría pongamos 90% de las neuronas que hay en la corteza cerebral pertenecen de algún modo a esta categoría pues el hecho es que todas tienen el mismo diseño común y son muy difíciles de diferenciar segundo otros criterios ya veremos que las interneuronas son muy diversas y es distinto bueno aquí vemos la zona del soma este es el triángulo que se veía antes ahora es vemos zonas desenfocadas porque la preparación es muy gruesa vemos aquí dendritas vasolaterales fijaros como las dendritas tienen botones sinápticos digo perdón espinas sinápticas que salen de ellas estas protuberancias y luego vemos aquí salir algo que adelgaza rápidamente este es el cono axónico segmento inicial del axón aquí es donde la neurona dispara ¿por qué no se sigue viendo? ¿por qué este tipo de neurona está cubierto el axón por mielina? y los axones mielinizados en neuronas adultas no se tiñen con la tensión de Golding ¿cómo se estudiaron históricamente estas células? ¿cómo se estudiaron sus axones con la tensión de Golding? bien porque en fetos y en animales muy jóvenes los axones no están mielinizados todavía muy bien y en ese caso sí que podemos seguir el axón en este caso como es tejido de un rotón adulto pues no podemos verlo aquí vemos una dendrita la he reconstruido se pueden ver un poco los pedazos no los he escondido mucho una dendrita apical y vemos cómo está realmente cubierta de espinas cada espina recibe al menos un contacto sináptico son especializaciones para recibir contactos sinápticos y si no hay espinas bueno las dendritas sin espinas también reciben contactos sinápticos pero el hecho es que las espinas reciben son están específicamente hechas para recibir contactos normalmente excitadores aunque la cosa es más compleja que como le he contado esto en cambio sería un axón fijaros como es totalmente distinto el axón es varicoso no adelgaza y de cuando en cuando tenemos engrosamientos esos serían botones probablemente habría que verlo electrónico pero esas protuberancias serían botones ahí tenemos un axón que llega y que seguramente contacta una espina no puedo ver esto con más frecuencia afortunadamente no toda esta zona que vemos aquí está llena de neuronas de células de glía de axones y de dendritas si las viéramos todas no veríamos nada fijaros como se transparentan por ahí núcleos de células no marcadas bueno observando todo esto Cajal llegó a una conclusión y es que las neuronas reciben su información en dendritas y soma y la envían por el axón esta hipótesis de la polarización dinámica ha sido muy importante para entender realmente cómo funciona el tejido nervioso y cómo se conectan las neuronas entre ellas en esta foto he buscado dos células no principales dos interneuronas para destacar un aspecto y es que son muy distintas unas de otras mientras las principales se parecen todas entre ellas muchísimo las neuronas no principales como veis pueden ser muy diversas hay montones de tipos cuando digo montones pues puedo estar hablando quizás tipos principales en torno a las cinco o seis pero subtipos y según sus morfologías quizás unas pocas decenas y eso solo en la corteza cerebral en otros sitios más fijaros he elegido aquí una que no tiene espinas y aquí una que tiene espinas aunque son distintas de las que hemos visto la principal característica que suele llamar la atención de estas células es que no hay una dendrita principal todas las dendritas son aproximadamente iguales además se ramifican normalmente cerca del soma y suelen tener también el axón no milinizado cerca de donde están ellas no debería sorprenderos en el caso de las interneuronas que hayan excepciones para todo esto ahí es excepciones para casi todo hay interneuronas que parecen neuronas principales en fin hay interneuronas que tienen mielina casi todo bueno aquí vemos una de ellas fijaros la he reconstruido un poco para que la veamos bien podemos ver las dendritas no tienen espinas claramente podemos ver el axón como sale de aquí sale de una dendrita eso no es ninguna rareza pasa con frecuencia siempre cerca del soma pero fijaros el axón ya sale directamente muy finito y va soltando botones según pase esto en cambio es una neurona de otro tipo una neurona con espinas pero tiene menos espinas y más largas sparsely spiny pero fijaros de nuevo una célula pequeña con ramas más o menos todas iguales espectro radiado y esto sería aquí lo vemos un detalle ampliado y reconstruido para que todo se vea en foco podéis ver las espinas como tienen el cuello mucho más largo que las anteriores y hay menos como os comentaba los axones de las principales no se suelen teñir en las interneuronas en cambio si se veían axones ¿por qué? porque los axones de las interneuronas no estaban milinizadas pero los de las principales tienen una vaina de milina esto es una foto de microscopia electrónica de las que vemos en práctica si podemos ver el axón en la parte central con los neurofilamentos y los microtúbulos y alguna cisterna de retículo liso y alrededor hay una envoltura espiral formada por otra célula esa es la vaina de milina la vaina de milina es típica de vertebrados de hecho no están invertebrados y es muy importante para que el cerebro sea como es si no existiera la vaina de milina la transmisión del impulso por el axón sería muchísimo más lenta tardaría mucho tiempo en llegar y para eso para evitarse la única manera de solucionarlo sería que los axones fuesen muy muy grandes lo cual costaría muchísima energía eso nos llevaría a cerebros muy muy grandes que producirían mucho calor lo cual obviamente es imposible así que podemos decir que gracias a la vaina de milina existimos porque si ella no existiera no podríamos llegar nunca a esto podéis decir que hay animales invertebrados que son muy rápidos efectivamente hay animales invertebrados grandes pensemos por ejemplo los calamares que son relativamente rápidos ¿cómo consigue ser rápido si sus axones no lo son? bueno tienen axones muy muy gruesos tanto que se ven a simple vista se pueden rellenar con una jeringuilla tendrán un diámetro casi de un milímetro que impulsan el sifón y por lo tanto esa acción la pueden realizar a cierta velocidad pero pensadlo bien ¿cuántos axones de estos tiene un calamar? muy pocos y tampoco es que un calamar tenga una cantidad de neuronas inmensa pero en nuestro caso donde el número de neuronas se estima alrededor de 10 a la 10 10 a la 11 y los axones pues un axón puede tener una media para que os hagáis una idea de 10.000 50.000 botones sinápticos y esparcirse prácticamente por todo el cerebro sería imposible que esto funcionase si no fuese gracias a la vaina de mielina aparte lo haría una velocidad ya os digo lentísima que de esta foto de homenaje a la mielina bien aquí vemos un fragmento de un axón de una interneurona probablemente no mielinizado que se ha teñido con la tinción de Golgi fijaros no adelgaza con la distancia los ángulos en los que se ramifica tienden a 90 grados por la organización de los microtúbulos estas zonas engrosadas es donde hay mitocondrias y normalmente es donde el botón donde el axón da un botón sináptico que contacta una dendrita debajo habría dendritas o espinas que no vemos pero que están ahí estos que caban aquí que salen un poco como en maza seguro que hacen contacto sináptico estos que están en medio probablemente también cuando analizamos el tejido nervioso o al electrónico o algo más de aumentos fijaros lo que podemos ver es algo como esto esto que tenemos aquí es un botón haciendo contacto sobre una espina sé que es cada cosa por la estructura lo que quería enseñaros es que si os fijáis la mayoría de estos contactos aquí tenemos uno aquí otro aquí otro aquí otro esto también es lo que pasa es que está mal orientado aquí otro también pero no lo vemos bien orientado estos contactos se denominan asimétricos y son excitadores ¿por qué se denominan asimétricos? tipo 1 también los oiréis nombrar porque la zona posináptica la que está al otro lado del botón es mucho más gruesa que la zona presináptica donde están las vesículas sinápticas y esto es típico de los botones excitadores mucho menos abundantes están estos de aquí esto es un botón inhibidor tipo simétrico o tipo 2 también se le llama fijaros las vesículas sinápticas suelen ser ovaladas aunque eso es un artefacto no es que sea en real de verdad pero en las preparaciones se ve así fijaros la zona de la densidad posináptica es muy delgadita es muy fina casi no se ve es de un grosor similar en los dos lados de la membrana de ahí el nombre de contacto simétrico esto probablemente es de una neurona parvalbúmina por la abundancia de mitocondrias ¿veis aquí esta zona donde hay un engrosamiento a los dos lados bastante grueso? parecería un osimétrico gordo bueno en realidad esto es un desmosoma hay desmosomas entre las neuronas que las conectan aunque normalmente no se suele hacer mención de ellos si os fijáis aquí vemos un contacto de tipo asimétrico tipo 1 de los que hemos visto antes en realidad son los más comunes como el 90% estos eran como mucho un 10% cada neurona es inhibidora o es excitadora es decir sus botones se comportan de esta manera si son excitadores de esta manera si son inhibidores y aunque hay excepciones para todas las cosas hay que decir que este concepto tal como yo os lo he dicho ha contribuido muchísimo al entendimiento del sistema nervioso y en esencia podéis seguir considerándolo así ¿qué es lo he dicho? ¿qué es lo he dicho? ¿qué es lo he dicho?